¡Suscríbete al canal! El ciudadano dice que sí, entonces pues bueno ya se dan la idea que son animaciones en el personaje de este mod que se llama Animated Player, el mod y pues es un mod bastante bueno, se parece al Smart Moving, yo creo que muchos de ustedes ya conocen el Smart Moving, es un mod más o menos que hace cosas similares, solo que el Smart Moving te permite escalar pues digamos esto, te lo permitiría escalar el Smart Moving, te permite hacer bastantes cositas más, pero este mod pues no se queda atrás, tiene bastantes animaciones interesantes que les voy a enseñar, sobre todo las expresiones de la cara es lo que más me gusta, como pueden ver la boca se mueve, las cejas se mueven, los ojos se mueven hacia donde yo vea, como pueden ver se mueven para allá y luego para acá, lo que sí es que tuve que poner la skin de Steve, porque si yo hubiera puesto mi skin, los ojos están situados en otra parte de la cara y entonces se ve extraño, entonces si ustedes quieren que su skin se vea más o menos bien con este mod, asegúrense de poner los ojos en donde los tiene Steve y las cejas y así, para que no se vea distinto y que no se vea raro, ¿verdad? Entonces pues bueno, nada más que decir, vamos a ver las animaciones, una de las primeras animaciones, obviamente es cuando vas caminando, pues esta se nota luego luego, es distinto, vamos a verlo así, como pueden darse cuenta es distinto, es mucho más realista obviamente, otra animación es cuando saltas, le hace como que, algo así, ¿no? A ver, vamos por acá para que vean de la parte de atrás, cuando vas saltando, le hace pum, 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 así como cuando saltamos en la vida real de que alzamos los brazos un poquito, así para impulsarnos, pues sí, es más o menos algo de lo mismo, ¿no? También obviamente la otra animación es cuando corres, como pueden ver, va hecha madre el Steve, así, y es una animación muy bien hecha, a mí me gustó bastante, miren, vamos a ver, así, y así, corre Steve, corre, miren la cara, ya está hasta cansando, las cejas y las expresiones de la cara cambian cuando a Steve le da hambre, como que se enoja, entonces pues si le da hambre a Steve, pues ya saben, las expresiones de la cara van a cambiar, que es otra cosa que está bastante bien, otra animación es cuando pegas con la espada, como ven como que mueve su brazo izquierdo, lo mueve para atrás un poquito, y pues también es distinta la animación, ¿no? y así como que pum, 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 se ve bastante extraño, pero pues no está nada mal, obviamente otra animación es cuando se agacha, así en cámara lenta, uuuh, 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 y luego salta, pau, y bueno, esas son las animaciones que están así más o menos, tipo para el personaje, ¿no? otra animación sería la del arco, que obviamente tenía que haber una buena animación para esta, pues para el arco, ¿no? ya para que se vea bastante bien el mod, ahí pueden ver, ahí está apuntando el Steve, ¡fuego! ahora vamos a verlo de frente, ¿cómo dispararía? como ven, jala la flecha y pum, y pum, y pum, ahora vamos a ver si le doy a la pantalla bueno, ok, esa es otra animación, y una de las animaciones más padres que tiene el mod es con los piggies, miren al piggie, le ponemos una silla para montar al piggie, y nos montamos arriba del piggie, y tiene otra animación, ok, esta animación es la única animación que está bugueada como pueden ver, mi cabeza se voltea para todas partes, bien loco, ¡ah! está toda bugueada la cabeza es lo único que le faltaría arreglar al creador del mod, o sea, miren esto, holi, bueno, es que como cabeza se volta para todos lados bien raro, ¿no? pero es lo único, o sea, fuera de ello, no están nada mal las animaciones, está bastante bien lo tengo que decir, y obviamente también tenemos animación de volar y animación de nadar, entonces vamos a ver ahí estamos volando y pum, al caer es más o menos tipo de lo mismo, ¿no? y aquí tenemos la animación de nadar bueno, aquí no podemos nadar en esta albergita fea porque no está tan profunda tenemos que irnos por acá sigamos volando y ¡wow! ¡esparta! lo caemos y como pueden ver, es una animación muy realista a ver, dejen, pongo el brillo a full para que lo puedan admirar se me hace que esta animación de nadar es mucho mejor que la del Smart Moving o sea, a mí me gusta más como ven mueve las patas, también las hace así como impulsándose para adelante con los brazos a mí me gusta más esta animación de nadar que la del Smart Moving obviamente cada quien tiene distintos gustos capaz a ustedes les gusta más la otra pero esta no se queda atrás, ¿eh? miren está muy bien y muy aceptable por mi punto de vista y hace que Minecraft tenga más realismo básicamente eso es lo que es el mod espero que les haya gustado asegúrense de dejar un like, un comentario y un favorito para más mods así bien padres como este y pues nada más que decir vamos a ver cómo se instala el mod, ¿no? para los que quieran este super mod que la verdad es muy sencillo instalarlo no hay gran complicación y es 100% recomendado por Rava entonces pues eso ha sido todo nos vemos en la siguiente y vamos a ver cómo se instala y bueno amigos, para instalar este mod de Animated Player lo primero que tenemos que hacer es buscar la descarga en este foro que les dejo en la descripción va a haber imágenes, van a venir todas las cosas del mod como se dan cuenta y pues simplemente le bajamos hasta la descarga como pueden ver aquí está Download le damos clic, obviamente, para que nos lleve a la descarga como pueden ver nos va a mandar esta página simplemente esperamos 5 segundos de publicidad cerramos todo lo que salga y así y le vamos a dar aquí clic arriba en donde dice Saltar Publicidad automáticamente se tiene que empezar a descargar nuestro mod de Animated Player como pueden ver ahí está y pues ahora ingresamos al segundo foro que les dejo en la descripción como pueden ver dice que requiere Minecraft Forge entonces vamos a ingresar a este foro y que simplemente aquí vamos a descargar Minecraft Forge igualmente como pueden ver hay muchas versiones 1.5.1 la que está hasta arriba es la más reciente entonces pues asegúrense de descargar siempre la que está hasta arriba y le damos aquí en la Universal nos va a mandar a Asfly la Universal es la que viene más completa por eso se las recomiendo y aquí estamos en Asfly nuevamente 5 segundos más de publicidad le damos Saltar Publicidad como se pueden dar cuenta ya está descargando ahora tenemos que esperar a que se descargue y después de que se descargue simplemente pasamos las descargas al escritorio para poder instalar todo de una mejor manera y nos vamos a inicio ponemos %appdata% para los usuarios de Windows XP acá al lado les tiene que aparecer ejecutar y ahí le ponen %appdata% nos vamos a la carpeta Roaming de aquí nos vamos a la carpeta .minecraft luego a la carpeta Bean luego a Minecraft clic derecho a abrir con WinRarArchiver luego aquí adentro de esta carpeta de Minecraft .hard le damos clic a la carpeta MetaInf que está en mayúsculas y la eliminamos asegúrense que esta carpeta MetaInf no esté porque si no va a crashar su Minecraft y abrimos el Minecraft Forge como pueden ver dentro del Minecraft Forge está la carpeta MetaInf nuevamente pero esta carpeta MetaInf es diferente es del mod en sí entonces lo que vamos a hacer es darle Ctrl más A para seleccionar todo o lo pueden seleccionar de otra manera y pues simplemente llamamos todos los archivos aquí a Minecraft .hard los arrastramos y los vamos a aceptar por lógica se va a pasar también la carpeta MetaInf que estaba aquí pero bueno esta no va a afectar yo siempre la elimino por si las dudas la pueden eliminar o la pueden dejar es su decisión pero yo sí les recomiendo que la eliminen y listo ya podemos cerrar esto ya podemos cerrar esto ya podemos cerrar esto abrimos Minecraft para probar que el Minecraft Forge funcione al 100 que eso es lo principal para que no te creas un mod entonces como pueden ver este es el Minecraft Forge esa ventanita que está cargando nada más vamos a esperar a que carga al 100 para ver que todavía ha funcionado funcionado pues bien entonces como pueden ver empieza a cargar bastantes veces a ver ahí va a todo lo que da y ya inicia el Minecraft ahorita nos va a decir en mods que ya está instalado como pueden ver mods aquí está el Minecraft Forge listo ahora podemos cerrar el juego ahora lo único que tenemos que hacer es meter esta carpeta bueno más bien este archivo de Animated Player a un sitio que vamos a ver cuál es entonces nos vamos a inicio nuevamente por 100ppdata por 100 como hace rato nos vamos aquí a roaming luego aquí en la carpeta .minecraft nuevamente y aquí se va a ver creado una nueva carpeta llamada mods se crea solita cuando abres pues el Minecraft con Minecraft Forge y si no se les creó simplemente denle clic derecho nuevo carpeta y creen una nueva carpeta llamada mods o sea es muy sencillo la verdad abrimos esa carpeta y adentro metemos el archivo de Animated Player nada más lo metemos así tal y como está y abrimos Minecraft ahora sí ya tiene que estar todo al 100 a full también y pues a ver vamos a ver no tuvo que haber visto no tuvo que haber visto ningún crash como pueden ver aquí en mods Animated Player Mod y pues nada más que decir ya quedó todo perfecto asegúrense de no tener ningún otro mod instalado antes porque puede que si no son compatibles crashé entonces simplemente instalen primero el Minecraft Forge luego pues su mod de Animated Player y luego si quieren instalen los otros mods que tienen ¿no? entonces pues bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado la verdad es un mod muy divertido que se los recomiendo y pues cambia un poquito al personaje y todo eso entonces pues bueno eso ha sido todo asegúrense de dejar un like un comentario y un favorito en mi canal en mi descripción les dejo lo que vende haciendo pues el canal secundario y también les dejo el Twitter y el Facebook para que se pasen por ahí y nada más que decir eso ha sido todo nos vemos en la siguiente y adiós y adiós y adiós y adiós